7 de la mañana en Punto, gracias por seguir en la primera edición de Noticias Avia Yala y tenemos mucha información para desglosar, seguir hablando de los avances que se tienen en nuestro país cuando hablamos de la reconstrucción y la reactivación económica en nuestro país. Pero para hablar, permítame saludar en este momento porque es momento de entrevistas a Carlos Ramos Mamani, presidente ejecutivo de YLB, para hablar de la nueva tecnología de la extracción directa del litio. Presidente, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Edison. Gracias por el tiempo, gracias por la atención. Empecemos por favor primero con la medida de bioseguridad para no descuidarnos, presidente. Muchas gracias. Se habla de la nueva tecnología de extracción directa del litio. Estos son procesos y avances tecnológicos importantes en nuestro país. Cuéntenos un poquitito acerca de todos estos avances. Efectivamente, YLB en el objetivo de acelerar la industrialización del litio, de nuestra materia prima, está en la actividad de realizar unas pruebas piloto con empresas y con tecnologías nuevas, que es la extracción directa del litio. El objetivo es acelerar la industrialización del litio usando tecnologías novedosas cuyas propietarias son empresas grandes en el mercado del litio. Entonces, estas empresas lo que hacen es hacer las pruebas con nuestra salmuera, con nuestra química del salar, para ver los resultados de su recuperación. Cuando hablamos de empresas, ¿de qué empresas estamos hablando? Y de más o menos, ¿de cuántas empresas se estaría haciendo esta alianza estratégica para poder, como bien lo mencionaba, lo que es extraer el litio? Son ocho empresas las que están en competencia en este momento, haciendo sus pruebas. Son CITIC1, CRY, CAT, BROMP & CIMOC, LILAC Solutions, ENERGYX, TECPETROL, TEVAGROUP, FUSION ENERTECH y Uranium One Group. Son empresas grandes que tienen manejo del litio a nivel mundial. Entonces, son empresas de países como China, de Rusia, americanas y argentinas. Entonces, eso nos da a nosotros la certeza y la certidumbre de que estamos trabajando con empresas que manejan el litio a nivel mundial. Y que dan garantía y que obviamente ya tienen un alto recorrido ante esta situación. Ahora, presidente, vamos a hablar un poco también de cifras para ya después seguir desglosando toda la información. Hasta la fecha, ¿cómo está la venta del litio y del cloruro de potasio justamente en nuestro país, en los mercados? Estamos produciendo. La ILB, bueno, en esta etapa está reconstruyendo algunos temas que han sido dejados de lado las anteriores gestiones, la anterior gestión específicamente, en la cual nos han dejado plantas paralizadas con cierto tipo de daño, los cuales estamos empezando a corregir y trabajando para hacer los mantenimientos e incrementar la producción. A la fecha, ILB ha facturado 157 millones de bolivianos en tema de venta de carbonato de litio de nuestra planta piloto y en tema del fertilizante de cloruro de potasio, que es el que estamos produciendo. ¿El precio del hidróxido de litio y el carbonato de litio, cómo está en nuestro país? ¿Se mantiene aumentado? ¿Ha bajado? Los precios del carbonato y del hidróxido se manejan en base al mercado mundial. Bolivia no define el precio del producto, pero sí maneja las tasas o las cifras que se manejan en el mercado internacional. Entonces, en este momento el precio del litio está bordeando o está superando los 20 mil dólares por tonelada. Ahora, estamos ya a final de año, ya estamos en la recta final, en mes de diciembre, ¿cuáles son las proyecciones? ¿Cuál es el trabajo a realizar? ¿Cuál es el plan a mediano, corto y largo plazo? ¿Qué es de ahora en adelante lo que se viene para la empresa estatal de yacimientos de litios bolivianos? Los planes a corto plazo inicialmente es, bueno, estabilizar la producción, mejorar y aumentar la producción, eso es lo más importante en este corto plazo. A mediano plazo estamos trabajando con el tema de la industrialización del litio, acelerando el proceso de industrialización mediante el seguimiento a la tecnología EDL. En este caso vamos a evaluar nosotros recuperación e impacto ambiental. Esos son los principales parámetros que nos sirven nosotros para evaluar a estas empresas con las que vamos a trabajar. Y a largo, a mediano plazo también estamos con el tema de la construcción, la conclusión de la construcción de nuestra planta industrial de carbonato de litio, con una capacidad de 15 mil toneladas, eso estamos esperando que sea para finales de 2022 y ya podamos producir litio a escala industrial y ser un participante mucho más importante en el mercado internacional. ¿Dónde se va a realizar la construcción justamente a esta planta? Estamos avanzando, ya estamos con un 65% de construcción justamente en el salar de Uyuni, en el delta del salar de Uyuni. Estamos haciendo el control y el seguimiento de esa construcción. Como le digo, estamos en un 65% y bueno, esperamos concluir con esta construcción a finales de 2022. Y ir avanzando de a poco, claro. Son los retos que vienen en el 2022. Aquí en la mesa tenemos objetos muy interesantes. Coméntenos un poquitito para aquellos que no tenemos conocimiento, qué es lo que tenemos aquí a su izquierda y aquí a la derecha. Porque aquí, bueno, ya nos estaba comentando otras cámaras, es un cargador, ¿verdad? Es un power bank, sí. Ese es un producto ya nuestro, ¿no? Es un producto que se está haciendo en la planta de La Palca. Es un power bank que tiene 15.000 mAh de capacidad, más de 2.000 ciclos de carga y recarga. Eso, haciendo números, son prácticamente unos 4 a 5 años o más de duración efectiva del power bank. Es de muy, muy buena calidad, de muy alta calidad. Es un producto nuestro ya, batería hecha en Bolivia. ¿Ya está a la venta? ¿Ya la podemos conseguir? Exactamente. Tenemos un stock nosotros y estamos sacando otro stock ya en diciembre, justamente para ponerla en el mercado para nuestro uso. ¿En cuánto más o menos vamos a poder encontrar este producto? Que sin duda alguna muchos lo necesitan, ¿no? Para cargar el celular o otros objetos. Entiendo que está entre los 300 bolivianos aproximadamente. Pero ese precio es, como le digo, se va a ser ajustado. Bueno, esto por un lado, lo que es una batería sin duda alguna es muy interesante. Y esto como tal ya son baterías, ¿verdad? Este es un conjunto de baterías. Ya es un pack de baterías que es usado para la electrificación rural, para usar, tener electricidad en áreas rurales donde no haya llegado todavía la electrificación. Entonces, es un banco de baterías que funciona con un panel fotovoltaico, ¿no? Entonces, esto va con un panel hacia, en un domicilio. Y esta batería puede alimentar televisores, iluminación, cargadores celulares, etc. Entonces, es un equipo ya fabricado con diferentes tipos de puertos. A ver, permítame mostrar bien una cámara acá para que vayan conociendo y usted nos va explicando un poquitito. Es un banco de baterías. Ese es un pack de baterías que se usa para electrificación rural, para electrificación donde no llegue todavía nuestras líneas de baja tensión. Ahí está. Muy interesante también, entonces, los avances y los convenios. Algo que nos interesa mucho y que efectivamente estamos hablando en cuanto hablamos a la reactivación económica, la reconstrucción y todo lo que está generando, también es el generar empleo, el generar nuevas oportunidades. En cuanto a este tema, ¿cómo también está avanzando la empresa? Bastante bien. Los objetivos son muy amplios, son bastante grandes. El hecho de tener la responsabilidad de industrializar el litio, esa materia prima y ese litio que está tan requerido en el mundo para la electromovilidad actualmente, nos lleva a asumir grandes retos para el 2025. Entonces, para llegar a ese momento necesitamos tener el recurso humano capacitado, preparado para llevar adelante todas las actividades que son necesarias y llegar a los objetivos planeados. Ya la misma planta de carbonato de litio para entrar en operación va a requerir personal, va a requerir recurso humano capacitado. Entonces, en el tema de reactivación económica, nosotros estamos haciendo inversiones en diferentes áreas justamente, en la reparación de las piscinas, en incrementar la producción, en la construcción de plantas. Con EDL estamos empezando a entrar en EDL y el EB no ha gastado un solo boliviano porque este convenio y todos los costos de pruebas la están asumiendo las empresas a costo suyo. Una vez que tengamos los resultados en abril, empezará a verse qué tecnología es más eficiente, más apropiada para usar en nuestro salar y a partir de ahí vamos a empezar a ver cómo se va a trabajar para hacer la industrialización del litio. Ya tenemos una estrategia, pero hay que avanzar aquí en el tiempo. Pero en estas pruebas que ya se están realizando, y como bien lo mencionaba bien, las pruebas las van a tener recién en el mes de abril, pero de pronto ya hay alguna proyección, ¿ya hay algunos adelantos de cómo han estado avanzando estas pruebas? Están iniciando. En realidad lo que se ha hecho es entregar la salmuera. Le hemos entregado la salmuera a ellos y a ellos están haciendo las pruebas en sus laboratorios, en sus plantas pilotos para ver cómo se comporta su tecnología, la tecnología propia de ellos en recuperación y en tema de medio ambiente. Bueno, ya para ir finalizando todo el tema importante que estamos hablando, las proyecciones que se vienen para el 2022. Cuando hablamos de las ventas que se han generado hasta el momento y las proyecciones de las ventas que se generarían en el 2022, ¿cuál sería esa relación, más o menos? Es grande la relación. En realidad nosotros a la fecha lo que estamos produciendo en carbonato de litio es con la planta piloto. Y la proyección, actualmente esa planta piloto produce 600, 700 toneladas anuales. Entonces la proyección de la planta industrial son 15 mil toneladas anuales. Entonces estamos hablando de casi 20 veces lo que estamos actualmente produciendo. O sea, se está trabajando fuerte y bueno, y desearle los mejores deseos al presidente porque realmente lo que queremos es volver a la normalidad, generar empleo, reactivar la economía y generar también estabilidad en el país que ha sido muy azotado en el 2019 por lo que ha sido la pandemia, la crisis económica que también se ha vivido y obviamente es lo que se necesita lograr. Efectivamente, dicen gracias por la confianza. Estamos trabajando, estamos trabajando muy duro para reactivar la economía, para lograr esos niveles de producción que queremos, para colmar las expectativas de lo que se tiene en función al litio. Entonces todo el personal de YLV y todos los trabajadores están poniendo su máximo esfuerzo para lograr esos objetivos, créanme. Ahí está. Espero tenerlo en una próxima oportunidad para seguir hablando de los avances. Con mucho gusto. Y conocer por qué no la empresa y las pruebas que se están realizando. Efectivamente, eso va a ser, hay que hacer conocer las pruebas, hay que ver, hay que transparentar. Siempre hemos trabajado de manera transparente y queremos mantenerlo de esa manera. Y así es como vamos a seguir avanzando. Agradecemos a Carlos Ramón Mamani, presidente ejecutivo de YLV, con todos estos avances que se ha tenido con las pruebas pilotos que ya se van a empezar a realizar y que se van a tener los resultados en el mes de abril para seguir trabajando con todas las proyecciones. Siete de la mañana con once minutos. Hacemos una breve pausa aquí en la primera edición de Noticias. A VIA YALA, ya regresamos. A VIA YALA, ya regresamos.